Como una mirada echa el sonora, vestida con el mar de cosme Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel Como bebequina de esa tierra, como un amigo en su canal A los sabientes deseados, mala tejida entre otras Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se siente México, así se siente México Así se siente México en la piel Como bebequina de esa tierra de Chihuahua Aquí está ni en San Miguel Como bebequina de esa tierra de Chihuahua Y así se siente México en la piel Como acompañarse con mariachi Así para censurar esa canción Ven a decirse con hoja con marimba Ven a norte con la coro de oro Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se siente México, así se siente México Así se siente México, así se siente México Así se siente México en la piel Si se siente México en la piel Como contemplar el mar y caribe Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Así como los labios por la piel Así se siente México, así se siente México Así se siente México en la piel Así se siente México en la piel Gracias